Hola, soy Valeria, bienvenidos a Llama Inn. Llama Inn nace en Nueva York y es un concepto en el que mezcla dos culturas, Perú y por otra parte Nueva York. Street food, comer con las manos, compartir esa comida y nos hemos trasladado aquí a Madrid, así que hemos abierto ahora. Este cóctel se llama Larry's Drink, Larry es nuestra llama, está inspirado en un champán cóctel, lo que he hecho ha sido coger esa estructura del champán cóctel que tiene angostura, azúcar, el destilado y lo he cambiado todo. He utilizado una reducción de chicha morada y luego he utilizado pineapples de Plantation, tiene muchas especias, la canela, el clavo, así que te esperamos aquí en Llama Inn Madrid. ¡Gracias!